Y además lo que hicimos fue poner un porcentaje del 75% de ayuda para instalar, por ejemplo, un ascensor, para alinearnos con ese artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, cuando incorporó el apartado 1b, que ya es obligatorio también si existen ayudas públicas que alcanzan el 75%, pues en Madrid dijimos, bueno, pues ponemos encima de la mesa ese 75% para poner un granito más a ayudar a conseguir esto, que a veces es tan complicado que los vecinos se pongan de acuerdo incluso cuando no tienen que ponerse de acuerdo.